Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traje Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Son putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Oh, jí, déjame la narancha Tére lor, sonyé Jápej ime chan teche, cor sonyé El corazón de mi corazón, escuché La que dekhi, cuando no calles, escuché Todo el mundo está hablando de ti Ya no saben qué decir Diles que tú estás aquí Y mueres por mí Y yo, yo tengo tu dirección Mi friend no tiene un avión Los dos en la habitación Y mi corazón palpita que me palpita que me palpita que me palpita Pita que me palpita que me palpita que me palpita que me palpita Pita que me palpita que me palpita Onde, nos danos, en la tierra, nos pates de los huidoes, señores Como tú no soy, tú no lo eres, tu eres tu No lo eres, pero tú no eres eres, tu eres no lo que eres No eres de tu Vila tira, no eres perنا Los dos en esos niños, ya no eres Los ojos, los ojos crees y las cosas Quisiera que fuera lluvia pa' que me pueda mojar Quisiera que fuera puerta pa' que me dejes entrar Si tu cuerpo fuera un río y tu boca fuera el mar Yo quisiera ser un barco pa' poderte navegar Pal, pita que me pal, pita que me pal Pita que me pal, pita que me pal, pita que me pal Oh ji de anadac te re lor souni'yéh Ja page me chan te chikor souni'yéh Oh dill te re pejure n fall souni'yéh La que dèkhi gabru n'u call souni'yéh Pal, pita que me pal, pita que me pal, pita que me pal, pita que me pal Pal, pita que me pal, pita que me pal, pita que me pal Pal, pita que me 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 pal, pita J��고 tu da nay, paré lluvia pa' Veteragia y te re lor souni'yéh Olayni, Camillo, no, tu cử ál souni'yéh Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Padrán la música Que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió madre Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, este amor a ti te quedo grande